El subgerente de la Municipalidad Distrital de G. Pelasio, Julio David Albitres Ochoa, habló con este programa luego de que esta semana fuera puesto en libertad tras 7 días de detención preliminar por el caso de la aprobación irregular y presunta sobrevaloración de un adicional en la obra Puente Pacaipite, jurisdicción del Distrito de G. Pelasio, provincia de Moyo Bamba. El exgerente municipal había sido involucrado por la Fiscalía en el caso de presunto delito de tráfico de influencias, cohecho entre otros, junto al alcalde Joel Guamán Mingán y otros funcionarios del municipio de G. Pelasio. Julio Albitres no solo confirma que nunca antes la Fiscalía le había notificado, sino que su detención le cayó como baldazo de agua fría, pues se dio mientras laboraba como gerente en la comuna provincial de San Miguel, región Cajamarca. Yo estaba trabajando, César, hemos trabajado a las ocho y cuarto, he tenido una reunión con la gerencia de infraestructura pública, terminamos a las diez y media corriendo, hemos venido a la alcaldía, a los ambientes de alcaldía, porque teníamos una reunión con el alcalde. A las doce y media se sale, pero nosotros no hemos salido todos los gerentes, porque teníamos una reunión con el alcalde. A las una y media le digo al secretario, hay que comer, hay que pedir comida. Y a las una y cincuenta ya le avisan al secretario general que ya la comida está abajo. Entonces, como yo tenía un poquito de hambre, le digo al secretario general, le ayudo a traer la comida. Entonces yo bajo de la alcaldía, abro la puerta de la camioneta donde está la comida, saco las bolsas, hay un efectivo por atrás, me dice, ¿usted es Julio David, capítulo 8? Sí, yo soy, le digo, acompáñanos a la comisaría. ¿De qué se me acusa? Le digo, porque así también no me vas a decir, ¿no? Entonces me dice, cuando me pesa una detención preliminar. ¡Guau! Digo que sí, vamos, la acompaño. Y le digo a Manuel, vamos, Manuel, para que puedas ver, como él también es abogado. Hemos entrado a la comisaría y de verdad, estaba la resolución. En la resolución decía exactamente por haber, había cohecho pasivo o delito de coto contra el tema administrativo. Y la resolución decía... ¿En todo esto, Julio, en todo esto sabías, conocías que ya se había que hacer una investigación respecto al tema del proyecto Puente Pacaipite ahí en la municipal de FPL Azul? ¿Habías escuchado? ¿Ya me sabías? Yo, César, yo trabajé desde el 2 de enero del 2023 hasta el 31 de octubre del 2023. Hasta ahí estaba todo tranquilo. Cuando ya vine a Cajamarca, vine el 7, 8, 9, no recuerdo muy bien de noviembre, a unos días nomás, trabajé como asesor de gerencia en la municipalidad provincial de San Miguel. Yo llevaba tres meses César como gerente municipal. A mí me dieron la gerencia el 15 de abril. Pero sí, había rumores del tema, había denuncias, conocía el tema que había denuncias que han denunciado. Pero de ahí no. Yo desde que me salí de Eje Pelacio no tuve relación alguna. No me llamaron, no hemos conversado, una que otra persona, pues obvio, de mi entorno de amistades, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Cómo vas? Algunos regidores que siempre me llaman por desconocimiento que tienen ellos, me preguntan. Pero eso es normal. Yo no conocía absolutamente nada que algo pesa sobre mí. Completamente nada. Lo pasé, digamos, como le mencioné a todas las personas, yo no tengo nada que ver. Yo hice mi trabajo como gerente municipal. Cuando los informes vienen, les doy una revisada, pero yo no soy técnico en el área de usuaria. No soy técnico especializado en esa materia. Yo solamente veo algunas cosas, si está bien dentro del marco. Es más, César, llegan informes completos. Entonces, la última instancia para hacer, para verle un informe es la asesoría legal. Yo he enviado la asesoría legal. La asesoría legal me responde, con esa carta, yo pido la disponibilidad presupuestaria. Dentro de la ley dice que tiene que haber marco presupuestado. Una vez que yo pido la disponibilidad presupuestaria, apruebo el expediente. Una vez aprobado el expediente, ya les doy, les derivo. El exgerente municipal afirma que solo se basó en el informe legal que se emitió de esta asesoría legal externa para aprobar el adicional en la obra del puente Pacaipite. Entonces, la opinión legal, más que todo, es para ver si se contraviene con una norma legal. Entonces, eso es obvio. Y la disponibilidad presupuestaria te dice si hay. Entonces, tienes un informe técnico favorable. Tienes una opinión legal procedente porque cumple con todos. Tienes la disponibilidad presupuestaria. Entonces, ¿qué queda? Tengo que aprobarla. Ahora, también, digamos, yo le demostré, yo demostré que mis documentos están ahí. Demostré que la carta que se envía al asesor legal está ahí en mi oficina. Le demostré que el escaneado está ahí, con fechas y todo, porque no hay nada que ver. Demostré que hubo una recepción de la respuesta o de la opinión legal. Es que lo he demostrado. Entonces, me demostré lo que es mío, mi resolución. La responsabilidad de los otros yo no tengo nada que ver. A mí no me indican que yo estaba en reunión, a mí no me indican que yo he recibido dinero, a mí no me indican nada de eso. Solamente he demostrado que he cumplido mi rol, mi función como gerente municipal. Eso he demostrado. Y no solamente ha habido un adicional, ha habido otros adicionales de otra obra. Es decir, solamente que ese proyecto, pues... Asimismo, da detalles de cómo encontró el proyecto Puente Pacaipite cuando asumió la gerencia municipal del distrito de Gepelasio. ¿El proyecto Puente Pacaipite inicia en tu gestión como gerente municipal o ya habías encontrado el proyecto como tal? Cuando yo entré a la municipalidad, ese proyecto estaba suspendido, estaba paralizado, porque había un arbitraje. Cuando nosotros hemos entrado por el tema de la transferencia, en diciembre ya estaba en arbitraje. Entonces, se tenía que ver todos los papeles, los informes técnicos para reiniciar la obra. Ya esa obra estaba paralizada. Nosotros hemos comenzado a hacer los informes. Tenemos que entender que dentro del expediente, a veces el expediente está incompleto, a veces el expediente... O hay partidas, como le decían antes, que no se han hecho. Entonces, hay deducciones, reducciones y ampliaciones. Todo está inmerso en un expediente mal hecho, a veces, ¿no? Entonces, hemos encontrado un expediente mal hecho, por lo que están los informes. Pero sobre todo, lo que sí quiero que entendamos, hay muchas opiniones que solamente por firmar resoluciones no vas a tener todo este problema. Puede haber causa, puede haber efecto con la resolución. Pero no existe ningún tipo de antecedente que digan que yo, como Félix Albitres, que yo, como gerente municipal, he tenido conversación, he tenido reuniones, he tenido audios, fotos, videos, lo que me puedan decir, que yo estaba inmerso en este tipo de relación para hacer los delitos que nos imputan, ¿no? ¿Tiene la Fiscalía argumento suficiente para sustentar esa tesis? Félix Albitres, mira, yo no he visto fotos, yo no he visto videos, no he visto audio, no he visto chat, pero por lo que he leído, sí, sí tiene. Por lo que he leído, por las cosas que han dicho, sí, sí tiene. Es decir, en este caso específico, ¿la Fiscalía debe o debería encontrar responsables? claro, es obvio es obvio, vuelvo a repetir en las investigaciones se dirán yo no soy parte, yo no soy del Ministerio Público que está a cargo, yo no soy Fiscalía que está a cargo, ellos en su investigación verán, yo como Julio Albitres, como ex gerente municipal de Ege Pelacio la responsabilidad netamente es de la resolución que he firmado el alcalde tendré que responder mucho en todo caso en este tema en su respectivo momento y de acuerdo a cómo le van las investigaciones, me imagino que sí ¿Qué sabes del alcalde? ¿Qué conoces del alcalde? Yo me quité el 31, me retiré de Ege Pelacio laboralmente el 31 de octubre como persona que vivía ahí me retiré el 4, 5 o 6 de noviembre, desde ahí puedo decir que no he tenido comunicación alguna con el alcalde Julio, tu situación actual, ¿cuál es? Obviamente ya estás en libertad pero dentro del proceso Citado citado, citado cuando la cuando la Fiscalía determine me van a programar una llamada y tendré que acudir al llamado a hacer mis declaraciones como siempre lo he venido haciendo claro, en este caso ha sido la fuerza que para mí no debía ser pero ya pues se acedió otras veces que me notifiquen yo iré inmediatamente o lo puedo hacer por Zoom ¿no? porque no tengo ningún problema ¿Estabas en esa condición de detención preliminar solo o habían otros involucrados que te acompañaron? solo, solo, solo ¿quiere decir que eres la única persona el único exfuncionario de la gestión del señor que ha sido detenido? los demás no tienen ninguna ¿sabes algún tipo de si ha sido detenido? quizás ¿qué conoces? no sé nada hermano no sé nada la condición del exfuncionario sería en la actualidad de citado en este caso que tiene como evadido de la justicia al alcalde Joel Guamán Mingán a Heiner Ulises Padilla Huancas subgerente de obras y el coordinador de obras César Hidel Villegas Peralta quienes también tienen mucho que responderle a la justicia a Heiner Ulises Padilla